Partidos de derecha en Mérida han guardado silencio. Ellos están formando parte del golpe. Así lo expresó el secretario general de gobierno de Mérida. Han ocurrido algunos hechos lamentables, por cierto, pero que no se pueden catalogar como un tema general de la ciudad porque han sido incluso episodios violentos, ¿verdad? Producto de situaciones particulares, pero que esta derecha, a través de sus medios de comunicación y desinformación o desinformación y de confusión, intentan presentarlo como una situación generalizada. Entonces, en este sentido, el plan está bien claro. Y en ese plan hay unos actores. Claro, allí aparecen los líderes estudiantiles, fascistas, ¿verdad? Que son los en que en el caso de Mérida vienen asumiendo la batuta, pero detrás de él hay una serie de organizaciones de partidos de derecha. ADE, COPEI, Primero Justicia, ¿verdad? Un Nuevo Tiempo, los grupos estudiantiles de derecha, ¿verdad? Y algunas personalidades que sabemos que son opositoras a este gobierno, pero sabemos que están metidas en el plan, en tanto en que no se han pronunciado, en tanto en que no se han deslindado y mantienen un silencio. Entonces, evidentemente, ellos están formando parte de este golpe. Bueno, ellos tendrán que asumir, ¿verdad?, su responsabilidad en estos sucesos. ADE, COPEI, Primero Justicia, ¿verdad?